Un día cualquiera no sabes que hora es Y acuestas a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Y tú en tu corazón estás llorando otra vez Me asomo la ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores en mi jardín He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol he plantado Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas y de penas Lo he pensado y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Él camina despacito que las prisas no son buenas Y en su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chavales juegan Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar ¿Quién conoce alguna esquina? Dejarme nacer Dejarme nacer que me tengo que inventar Para hacerme peor Empecé por las espinas Nunca lo escribí en un papel Y nunca lo ha cantado mi voz Y ahora me preguntas qué hacer Y yo Siempre voy detrás del error Y canto a lo que nunca tendré Un beso que ella nunca me dio Dime tú qué puedes saber Alguien que ha pasado la vida Buscando la melodía ¿Por qué te voy a decir Si te acabo de llegar? Si esto es como el mar ¿Quién conoce alguna esquina? Dejarme nacer Que me tengo que inventar Para hacerme peor Empecé por las espinas